Estás creando problemas Obviamente que vas a llegar tarde 30 minutos ¿Eh? 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos Por eso Hoy no puedo hablar en coreano Yo soy alérgica a ustedes Se los digo mil veces en todas partes Yo soy alérgica y este clima Es fatal para mí Este clima es horrible Mi nariz, todo está mal Y a la noche me lo pasé tosiendo No es lo que No es nada, ¿ok? Solamente Que así soy en los climas lluviosos Aunque me encanta el clima Frío, me encanta el clima Lluvioso, es mi peor enemigo Y hoy No puedo hablar en coreano aunque quiera O sea No me sale la pronunciación Porque mi nariz está mal Mi garganta no está tan bien Sí Miren su... Esto es de BTS Lo compré el año pasado Sí Los autos tienen que dar como... Paso a los alumnos Nosotros solemos decir Llueve, ¿sí? Nosotros solemos decir Hay una palabra Para el día en que llueve O sea, decimos solamente con una palabra Cuando está lloviendo, ¿sí? Llueve, ¿sí? Sin embargo, en coreano Dice como Viene la lluvia En coreano, ¿sí? Piwa ¿Sí? Piwa Entonces, cuando llueve Piwa Miren amigos, vine a comprar esto Que es para mi dieta ¿Sí? O sea, no siempre hago dieta Pero a veces sí lo hago Y esto es lo que compro Para mi ensalada Se vende así En la tienda de conveniencia Sebi no sabe usar tanto En paraguas Pero ya le enseñé Ahora está prendiendo Chicos, afuera está lloviendo Así que me puse este abriguito Que es tipo O sea, como pueden ver Es como No sé cómo decir Este material Pero el agua No me va a molestar tanto Si es que me moja Entonces, me pongo este ¡Listo! ¿Pueden ver? Con un vestido negro Esperen, voy a poner mejor A lo mejor se ve mejor aquí Ok Voy a salir chicos Voy a ir a dar clases Y regreso Amigos, miren Estas son las compras Que yo hice ayer Y hoy me llevan Este es el lugar Donde yo suelo comprar O sea, de Coupang Y generalmente O sea, generalmente Me suelen traer En unas bolsitas Que son como de ule Un poco grandes Pero esta vez Me trajeron en cartones No estoy segura por qué Pero a veces pasa creo Y sí, o sea, es súper rápido Llega como a las... A veces hay personas Que a las 12 de la noche Te lo traen O a las 6 de la mañana Les voy a mostrar mis compras Aquí pueden ver Llegó la leche Llegó la leche Llegó la leche Y también llegó el pollo Así, así viene Un pollo Estas son como cositas de hielo Bolsitas de hielo Para que venga bien Como refrigerado Un pollo Por cierto, les quería explicar Lo de la bolsa Suelen traer unas bolsas Que son de Coupang, ok? No son bolsas de ule Para... Para... Para mí Si no son bolsas Que son de ellos O sea, los dejo ahí Y ellos lo vuelven A venir a buscar ¿Entienden? Miren esto Esto en serio Es el pollo Lo que antes era súper barato Ahora es súper, súper caro Esto... No dice su precio aquí Como que son compras por internet Creo que no tienen precio Pero está súper caro de verdad Dos nada más Cuestan como 10 dólares Ahora mismo Pan Dios mío, soy la peor abriendo casa En serio Esto es... Sulukogi Es como carne ya toda como... Condimentada Es... Yo no compré tres Pero en realidad Eh... Esto... Se... Se tiene que comer súper rápido Porque la fecha En la que termina O sea... O sea... En la que caduca es... O sea... En estos días ¿Si? Se... Se ven súper rápido O sea... O sea... Esto es... Esto es... Para hacer crema Con forma de dinosaurios Con forma de dinosaurios Un poco cereal Y esto nos dura mucho tiempo Es muchísimo Como pueden ver Amigos... Y esto es... O sea... Pero cuando salimos Me di cuenta Yo siempre le arreglo su cabello Pero hoy... Hoy nada más no lo hice Haz Listo... Listo... ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Siempre me preguntan qué tipo de lentes de contacto yo uso. Esta es la marca de los lentes de contacto que yo uso. Me gusta mucho, es muy cómodo. Estos lentes de contacto se usan solamente un día, ¿sí? O sea, como 24 horas. ¡Aus! 24 horas, ¿ok? Dura 24 horas, luego se tira. Esto no se guarda, no se usa al día siguiente, ¿ok? Viene como, creo que este tiene 20, 20, 20 lentillas. Sí, a mí me dura todo un mes porque yo no uso todos los días. O sea, más de un mes. Siempre tienen que hacerlo con las manos bien limpias, ¿ok? Después de ponerse todas sus cremitas, pueden ponerse lo que es la base. ¿Qué? 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 Miren, a mí me encanta, pero no estoy segura que a otros les pueda gustar, pero a mí, en lo personal, me encanta. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ación! ¡Ación! ¡No lo dejare! ¡Aca esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! 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 ¡Díselo! 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 ¡Miren chicos! ¡Ya tenemos credo para comer con pan! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Díselo! 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 ¡A ver! ¡Miren aquí! Este ya es el punto de nuestra crema! Creo que falta un poquito más ¡Díselo! ¡Masa! Ahora vamos a comer con pan ¡Uuuu! ¡Bashiquichi! ¡Díselo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Pero! ¡Uuu! ¡Aaah! ¡Dón, ¡Masa! ¡Masa! ¿No? ¿Masa! ¿Cómo? ¡Dónde está? ¡Átala! ¡Hora, para ver! ¡Mas! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es? ¡Tapum! ¡Tapum! Estás diciendo en portugués ¡Tapum! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! está bueno lo sé antes de que comenten en los comentarios que tiene mucha azúcar es algo que comemos una vez cada mil años así que está bien un poco de azúcar de vez en cuando ¿la chinja te ha hecho? ¿no? ¿la chinja te ha hecho? ¿la chinja te ha hecho? ¿la chinja te ha hecho? ¿no? ¿qué te ha hecho? ¿cud? ¿cud? ¿no? ¡Suscríbete al canal!